Isabel Maddow estimuló la imaginación de sus admiradores tras compartir una imagen en la que luce su candente retaguardia en unos ajustadísimos leggings. Gracias a su indiscutible belleza y sensualidad, Isabel Maddow es una de las mujeres más candentes del espectáculo en nuestro país, pues desde que interpretó a la secretaria silenciosa de Brozo se convirtió en la fantasía de un gran número de mexicanos. Con más de 350.000 seguidores en Instagram, Isabel Maddow es una de las personalidades más populares en redes sociales, donde comparte imágenes en las que presume sus envidiables curvas con poses que estimulan los sentidos de sus fans. A sus 45 años, Isabel Maddow, quien apareció en la portada de Playboy en 2005, demostró que no pide nada a las estrellas más jóvenes y deleitó a sus admiradores con una instantánea con la que además de presumir su colosal retaguardia con unos sensuales leggings compartió su pasión por los caballos. En la descripción del post, la Playmate mexicana escribió el siguiente mensaje. Amo los caballos guau, qué belleza, como extrañaba montar. Se hizo los internautas. Reaccionaron de inmediato a la publicación, que en un día alcanzó más de 25.000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar la estilizada figura de la modelo, de quien aseguraron que ganaría sin problemas un concurso de retaguardias. Además de señalar que el caballo luce espectacular, algunos fans señalaron que Isabel Madow es como los buenos vinos, pues entre más pasa el tiempo se pone mucho mejor y consigue opacar la belleza de todo lo que la rodea. Aunque algunos usuarios aprovecharon la publicación para desearle felices fiestas decembrinas, los más atrevidos expresaron halagos bastante subidos de tono y compartieron sin pudor las fantasías eróticas que la Playmate les provocó. ¿Tú qué opinas? Con información de, la neta noticias foto, instagram, arroba Isabel Madow, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.